No hay duda que el CO2 emitido por los autos es una de las principales causas de contaminación atmosférica. Si volvemos a ver a la bicicleta como sistema de transporte alternativo, vemos de que ofrece infinitas posibilidades para combatir este daño. Pero si contemplamos todo su ciclo de vida, desde la extracción de los materiales que se utilizan para la fabricación del cuadro y demás accesorios de la bicicleta, su proceso de fabricación, hasta su gestión como residuo, nos damos cuenta de que se genera un impacto negativo sobre el medio ambiente. Sabemos que el principal material para la fabricación de las bicicletas es el metal. Sabemos que para fundirlo se utilizan combustibles fósiles, proceso que libera aproximadamente 2 kilos de CO2 por cada kilo de metal fundido. Esto hace que el humano siga teniendo una huella ecológica negativa sobre el planeta. Estoy convencido de que la innovación nos permite encontrar alternativas distintas a los procesos ya establecidos. Y, Hassel, ¿cómo va todo por acá? ¿Cómo está el clima? Lloviendo un poco, la verdad, no te voy a mentir, pero pasa, pasa rápido, unos 15 minutos sin esto. O sea, ¿crees que sea posible que saque bambú? Porque estamos allá aquí en Lima con que necesitamos un poco de material, entonces, ¿qué piensas? Sí, de hecho. Pues, pero más bien, cuéntame, ¿cómo están las ventas? Eso me preocupa más. Estamos avanzando. Felizmente ha habido un interés común por adquirir bicicletas. Y un poco que mejoró, mejoró. Hemos tenido ventas también a algunas personas en el extranjero. Buenazo, buenazo. Entonces, estamos con eso, ¿no? Estamos produciendo ahorita, pero necesitamos material. Así que he venido para llevarme un poco de material. Encontramos a las afueras, subiendo a rinconada alta, una plantación de filostachisauria. De allí continuamos el camino hacia la quebrada Santa Rosa y en lo alto de la quebrada del centro poblado de Santa Rosa encontramos otra plantación de filostachisauria de mayor densidad y mayor tamaño. ¿Cuál es la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2? Aproximadamente son 25 minutos yendo por el camino o la carretera. Es una carretera más o menos accidentada, ya que estamos empezando las épocas de lluvia. Oh, entiendo, entiendo. Pero ello no impide que existan los acopiadores de bambú que siguen frecuentando. Entonces, es accesible para poder ir. ¿Siguen trabajando entonces ellos? Sí. El bambú en el Perú tiene muchas especies, muchas especies locales, muchas especies que encontramos distribuidas naturalmente en las distintas partes que conforman la selva peruana. En los años 30 o 40, entre los años 30 y 40, investigadores de otras partes del mundo vienen y comienzan a generar y a difundir el uso del bambú y de las distintas especies. Entonces, se comienzan a sembrar bosques, los cuales posteriormente han sido dejados. Entonces, han venido creciendo y el bambú se ha ido expandiendo en el territorio nacional. Esto es interesante porque el recurso está diseminado por el país, pero no está correctamente manejado. Tenemos que el bambú es un sustituto excelente para la madera. O sea, podemos trabajar el bambú como si fuera madera. Lo que hace que muchos países lo tengan incluido en sus políticas de cambio, en sus políticas contra el cambio climático. Eso es algo que nos motiva mucho y como Janko venimos trabajando para generar conocimiento, para generar difusión del material y ponerlo en un lugar en donde todo el mundo lo vea y sea difundido. Bueno, según el mapa, teníamos que encontrar un bosque de bambú aquí, pero lo que estamos encontrando es un bosque quemado. Tenemos un bosque que ha sido quemado por una mala práctica que es local. Normalmente los agricultores acá lo que hacen es que prenden fuego para liberarse del bosque y para sembrar posteriormente. Y ese fuego llegó a la zona del cultivo de bambú que podemos ver acá. Vemos árboles muertos, vemos bambú. Y en contraposición podemos ver al otro lado un bosque de conservación, un bosque en donde hay árboles de 50, 60, 70 años. Es un bosque joven. Y en el otro lado se quería hacer lo mismo con el bambú, se quería forestar con bambú, pero las malas prácticas pues hicieron que el bambú se quemara. Algo que podemos ver y que de alguna manera es el lado positivo es que vemos que la especie de bambú es tan fuerte que a pesar de haber sufrido quemado, sigue brotando o está comenzando a brotar y parece que está brotando con más fuerza. Hola, ¿cómo está señor? Buena, ¿cómo está? ¿Qué tal? Estoy viendo que está copiando bambú. Ah, sí señor, siempre copiamos. Sí, yo no sé si tiene un tiempito y le puedo hacer algunos comentarios. Claro, claro, me gustaría saber. Mire, primero es que cortó en diagonal, ¿no? Esto es peligroso porque si un acopiador después viene, camina, se tropieza, pues es un arma, ¿no? Sí, sí. Otra es de que el corte debería de ser lo más cercano a la base y cercano al nudo. ¿Con qué finalidad? De evitar que el nudo, el hueco, se llene de agua, se comienza a podrir la caña y se comienza a podrir la raíz. Si se podre la raíz, las cañas que están alrededor, que son hermanas de estas, van a comenzar a morir por pudrición. No sabíamos eso, entonces cortamos por cortar, vamos así. Y otra cosa es de que esta caña está verde, está inmadura. Esta caña debe tener quizás unos nueve meses. Sí. Un indicador para saber que la caña está madura es la aparición de estas manchitas blancas que se llaman líquenes. Cuando yo corto una caña, esta de acá, versus esta, esta de acá está en su plenitud estructural, esta no. Cuando nosotros comenzamos a vender cañas que no son maduras, lo que estamos haciendo es que estamos vendiendo una caña que no resiste mucho y eso alimenta un prejuicio de que el bambú no es resistente. Este bambú resiste mucho y este no. Sí, es que a veces no tenemos una persona donde nos explica si está bien o está mal, esas cosas. Y a veces ignorantemente lo hacemos pensando que estamos haciendo bien. Sí, sí, yo entiendo, también es un tema, es una necesidad que hay que vender, ¿no es cierto? Exacto. Pero las buenas prácticas pues hacen que el material se eleve a un nivel muy, muy bueno. Porque todas las veces que nosotros hemos enviado a Lima por cuestiones de comercio, no... No discriminan. No, nada, solamente unas adeptas se erotan por el precio, a veces la economía a veces también no se exige, a veces no hay, entonces por exigencia de la economía nosotros lo vendemos a veces cosas que no debemos vender. Ahora, por ejemplo, volviendo al tema del corte, el corte debería ser aquí. Y se debería hacer. Ese con la finalidad que no entre el agua ahí... Que no entre el agua, que no se empose, ¿no? Que no se empose. Podría ser un poquito más pegado quizás, pero ese es el corte bueno. Ese con la finalidad que no se expanda el agua a la raíz y no malobre la plantación. Que no se cedra, que no entre por aquí. Ya, y ves, que eso ignoramos nosotros. Y ahora que sabemos, ya la cosa va a ser mucho mejor para adelante. Ojalá, genial señor. Gracias, gracias. Alejandro. Hola Alejandro. ¿Cómo estás Alejandro? A los tiempos que te veo. ¿Qué te trae por acá? Aquí vine a ver unos bosques de bambú. Me dicen que en Oxapampa hay una especie que podría ser interesante. Me han dicho que tú la tienes también. Sí, tengo acá unas plantas, acá justamente detrás de la casa. De repente podemos un ratito verlas. ¿Por qué no? Podemos pasar. Vamos. A ver, déjame un ratito. Es fácil, buenas letras. Alejandro Dime Víctor Uy, ahí hay un brote Te quería preguntar ¿Para qué utilizas la plantación de bambú? Mira, en este caso está como Separador de lotes, ¿no? Límites, pero también como cortaviento De las plantaciones Últimamente lo están usando Para defensas ribereñas Además tiene otros potenciales Ese brote es comestible De repente lo... Pero me parece que está un poco grande De repente vamos a buscar unos más chicos, más tiernos Tú dirás, tú eres el que vas a comer ¿Qué es bacán? Comestible Un montón de proteína Esta planta tiene bastantes usos Las hojas también se pueden utilizar para hacer cerveza, té Más interesante todavía Ahora vamos a probarlo Vamos a comer Pero está en su punto, está suavecito ¿Vos lo probar? A ver Aunque hay que hacerlo a hervir ¿Sabes qué me preocupa? Que hay muchos que están sembrando bambú Pero no hay transformadores De lo que conozco Creo que somos nosotros Y por ahí hay algún emprendimiento Que hace envases de café Pero no se ve la potencialidad de bambú Como estructura Como sustituto del plástico De la tela Y eso va a tomar mucho tiempo Sí, yo también creo que El tema acá es comenzar a transformar Es darle valor agregado Esperar, tener un boss Que te va a producir dinero automáticamente No creo que vaya por ahí el tema Creo más que hay que meterse el tema de la transformación Y dar un valor propio de repente de la zona Con códigos de la zona No, de hecho Eso sería muy interesante Ahí hay que, bueno, poner en valor el diseño Tú diseñas muy bien, no tengo que decirlo Pero me preocupa el sistema Hay muchos eslabones por construir No es solo el productor Ni el diseñador Falta el transformador Faltan los financiamientos para la innovación La innovación a veces suena bonita en las películas Pero es sumamente pesada y difícil Cuando logro. Entonces lo quería tenerч сожал y looking Que le gestión Así es Al purí Inc sabe Arroyecta Suena Y Fácil Acabas esta de acá esta más tenso esta es rostro 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando construimos una bicicleta o cuando se construye cualquier producto, lo que se tiene que tener presente es el concepto de huella ecológica que está impresa en el producto. ¿Qué cosa quiere decir? Que todos los productos de una u otra manera contaminan, contaminan en el proceso de fabricación, contaminan en el proceso de transporte hacia la zona en donde se va a comercializar. Lo que se trata de hacer con este proyecto de bicicleta de bambú es bajar la huella ecológica, es decir, estamos utilizando un material natural, un recurso que ya es tubular, que ya es un tubo de por sí y nos estamos ahorriendo el proceso de fundición de metal. Acá estamos trabajando con una planta que te da una caña que tiene sección tubular, que tiene propiedades estructurales y pues estamos promoviendo el uso de esta caña en productos alternativos que normalmente no se ven en el mercado. Entonces podemos decir que al ser un producto nacional, al ser un producto que está ligado al bienestar económico de familias, pues debe de ser promovido y tiene muchos beneficios en el tema de la conformación y la fabricación de objetos nuevos con este material. Lo que nosotros hacemos es mezclamos ciertas piezas metálicas, sí, porque no hay otra forma, no se puede pensar en una tecnología solamente de bambú, porque claro, pues uno tiene que colocar una horquilla de bicicleta que tiene que pivotar sobre un eje metálico para que no se desgaste, pero definitivamente estamos utilizando menor cantidad de metal y estamos reemplazando ese metal por bambú. Eso quiere decir que este producto tiene una huella ecológica menor al de un producto similar. Seguiremos. ¡Suscríbete al canal! Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú